Uno de los trabajadores se percata de la presencia de los delincuentes. Intenta cerrar la puerta, pero los sujetos irrumpen en la oficina y los amenazan con sus armas. Ambos zampones tienen los rostros cubiertos y obligan a las tres personas a permanecer en el suelo. El que lleva una mochila empieza a buscar el dinero en el escritorio, mientras que su cómplice de gorra blanca permanece en la puerta apuntando a sus víctimas. Antes de retirarse con el botín, los sujetos se percatan de las cámaras de seguridad y cortan estos cables imaginando que borrarían la grabación. Pero todo no queda ahí. No contentos con los más de 70 mil soles robados de esta empresa distribuidora de productos no perecibles, revisan los bolsillos de los trabajadores e incluso otro de los zampones, un hombre mayor de edad se une al atraco. Según la policía, en total habrían participado siete delincuentes que luego huyeron a bordo de un vehículo y varias motocicletas. ¡Gracias! Gracias. Gracias. Gracias.